¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gusto saludarte, Karinova! ¿Cómo estás? Con mucho cariño, así también como animalitos. En este mundo animal, Uriel, les tengo una historia fuera de serie. Escuchen esto. ¿Cómo están mi familia extrema? Les mando un beso. En las islas turcas y caicos hay un guía turistas que es La Sensación. Se viralizó en las redes sociales y todo el mundo quiere elegir ese lugar como su destino solo para verlo. Lo conocen como Soldado, el perrito anfitrión. Y esta es su historia extrema. Imagínate ir de vacaciones a una isla paradisiaca, maravillosa, y a la hora de salir de tu habitación, te reciba un peludito, ciego y sordo, muy cariñoso y hospitalario para guiarte a la playa. Y por alguna razón, Soldado amaba a nuestros invitados. Es Soldado, el perrito anfitrión de las islas turcas y caicos. Se levanta a la mañana, desayuna en la casa, luego se va, espera que se despierten los invitados y se está con ellos. Él ama llevarlos a la playa. Camina con ellos incluso cuando es ciego y 90% sordo. Siempre encuentra su camino. Los lleva a la playa y se está con ellos. Y él los lleva a casa. El lomito vivía en la calle hasta que Karen Lawson lo adoptó. Actualmente tiene 12 años de edad y vive en esta casa de huéspedes. Él es un perro amoroso que apenas trajimos a nuestro hogar. Todo parecía felicidad en su vida, porque no solo había encontrado un hogar, sino también a sus mejores amigos, el gatito Earl y el perrito Skipper. Al parecer, Soldado es el más grande de todos. Se ha debilitado y ha ido envejeciendo, pero él sigue de pie. Los otros dos fallecieron. Una vez superada la pérdida, el animalito comenzó a recibir a los visitantes. Tal acción se viralizó en las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Tengo a un invitado que quiere escribir un libro sobre él. Por supuesto que los clientes se incrementaron en el hostal. Ha sido una experiencia asombrosa para nosotros. Tengo un número increíble de reservaciones porque vieron el video de Soldado y quieren venir. Dicen, ¿puede venir Soldado y llevarnos a la playa? Él toca el corazón de todos. Solo lo adoran. Hay algo especial acerca de él. No sé qué es, pero todos se enamoran de él. Soldado nos enseña el poner en marcha a... el ser agradecidos, amar, honorar y nunca olvidar a quienes son o fueron importantes en nuestra vida. Gracias, Karina. Bye, bye. Bye. Bye.